Bueno, hoy estamos presentando una ambulancia, una UTI neonatal que nos va a permitir trasladar a todos los bebés prematuros o recién nacidos que necesiten ser trasladados o desde la región hacia el Hospital Pasteur o desde el Hospital Pasteur hacia la ciudad de Córdoba porque necesitan una atención de mayor complejidad. ¿Qué condiciones tiene, qué elementos tiene esta? Bueno, esta ambulancia es una FIA Ducato 0 kilómetro totalmente equipada para poder dar esta prestación. Tiene una incubadora neonatal de traslado que es una incubadora que tiene como particularidad que no solamente sirve para traslado sino que sirve para trabajar en caso de que haga falta en el traslado sobre el bebé que se traslade. Tiene respirador adaptado para neonatal. Tiene dos bombas de infusión, tiene un monitor multiparamétrico, tiene todo un set de ferulaje realmente espectacular que son inflables que se adaptan en caso de que tengan que ser inmovilizados los bebés al ser trasladados. Tiene todo el sistema de oxígeno y aire comprimido con tubos auxiliares que eso le da mucha seguridad al traslado. Bueno, creo que me olvido de cosas, oxímetros de pulso, realmente muy, muy completo y de altísima tecnología. La primera en la ciudad. Es la primera en la ciudad, es la tercera en la provincia. Esta va a estar acá en Villa María. Hoy en día pensemos lo siguiente, cuando hay que trasladar a un neonato prematuro, en el hospital hay que pedir la ambulancia para que derivación de pacientes de la provincia nos la envíe y que puede ser que venga alguna de las que tiene la provincia adaptada a tal fin o equipada a tal fin, pero puede ser que no y que tenga que ser trasladada en una ambulancia común con una cuna de traslado. ¿El costo de la misma, doctora? El costo de la ambulancia más o menos con todo el equipamiento se estima en un millón y medio de pesos y, bueno, obviamente que cuando uno está con un prematuro de alto riesgo, el tiempo es oro, el tiempo es vida. Entonces, no tener que estar dependiendo de que llegue una ambulancia de otro lado con el tiempo que eso conlleva y poder inmediatamente, si los profesionales así lo requieren, ser trasladado y que tener la ambulancia en la puerta del hospital es realmente un adelanto muy importante para la ciudad de Villa María, Villa Nueva y la región.